La última semana para mí fue muy difícil, esa broma era horrible y era demasiado mala y pesada Entonces hoy los voy a agarrar, los tengo que agarrar porque realmente me hicieron pasar un susto horrible Yo sé que los voy a agarrar esta vez Y hoy elegí un video, bueno una broma que tiene que ver con inseguridades Y no quiero que nadie se ofenda porque yo sé que es algo que muchas niñas de mi edad tienen En los medios sociales ven fotos de niñas perfectas pero nadie es perfecta Ustedes tienen que confiar en ustedes mismos y también quererse tal y como son Y les quería decir que estas inseguridades que voy a estar usando no son reales, solo son para el video Y solo les quería decir esto porque no quiero que nadie se sienta mal y eso es todo Hola Josh Hola Mia ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Estás más pruega ¿verdad? Sí ¿Qué? Finalmente podemos parar con estos videos de como bromas y hacer retos Sí, al fin Bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy es vamos a estar haciendo camisas como de tie-dye pero con cloro Eh, y no me puedo ensuciar Ah, te traje esto por si acaso Ah, gracias Y también tenemos guantes entonces vamos a ponernos esto porque el cloro puede ser mala para la piel Puede tener una reacción muy mala Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es agarrar Ya, ya, mamá Déjame probar otra vez, me salió un poco Bueno, la primera cosa que tenemos Olvídalo, tengo que comenzar otra vez ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Nada! Me estoy haciendo mal ¿Qué estoy haciendo mal? Ya, una prueba más, dame una prueba más O dos, o tres Eh, agarramos el cubierto y lo ponemos Agarramos el cubierto y lo ponemos en la camiseta y lo revolvemos como pasta Eh, ahora es tu turno Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a enrollar como así Y vamos, vamos a agarrar, vamos a agarrar estos, estas tiras Y, eh, vamos a, y, eh, vamos a como ponerlo junto así Esto lo va a hacer una cosa muy bella Entonces se tiene que ver un poco así Y vas a seguir poniendo tiras para que se vea mejor No me está saliendo bien Mamá, ¿puedo tener como? ¿Puedo tener un break? ¿Me puedo ir por un... ¿Por qué no lo puedo hacer con Facebook? ¿Qué te pasa? Nada, pero, ¿por qué? Nada ¿Qué te pasa? Te voy a decir la verdad Bueno, cuando empecé YouTube Muchas personas me dijeron Que mi voz era muy chillona Y que no le gustara mi voz Y que soy como... Como un pajarito hablando Y que tengo la voz muy aguda Que está muy chillona Que les rompo los audífonos Y es el punto que ya me ha afectado Y yo pienso que es verdad Estoy muy insegura de mi voz No, no te preocupes de eso Pero es como un pajarito hablando Es muy chillona No, ellos solo te quieren molestar No importa Ellos solo están celosos de ti y ya Lo que dicen es verdad No lo es Sí lo es No lo es, en serio ¿Tú no piensas que mi voz es chillona? No Ellos solo quieren lo que tú tienes y ya No es verdad ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Muchas, porque sí lo es ¿Me quieres ayudar? Sí, claro Entonces la única manera que me puedas ayudar Es si pones tu voz más como chillona Me ayudarías mucho si haces la voz más aguda Yo sonaría más normal Y no voy a tener que hacer esa voz rara como ¡Ello! ¿Sabes? ¿No vas a hacer sí o no? ¿O te vas a seguir detrair? ¿Haciendo en serio? Sí Oh, ok ¿Sí? Sí Ok, perfecto Vamos a comenzar Bueno, ya tenemos nuestras camisas listas ¿Estás listo, Josh? Sí, Mia Y creo que va a salir muy bien, ¿verdad? Sí, yo también Te voy a enseñar como hacerlo más aguda como yo, ¿ok? Ok Ok, perfecto Tienes que ir Ok Va a tener que seguir Repite después de mí Hola Ella Ahora Hola a todos Hola a todos Más aguda Hola a todos Estamos comenzando acá Tenemos que mojar las camisas ¿Tú, el tuyo la está mojada? Eh, bueno, ya hiciste otra vida a mí Perdón, eh, más, eh Eh, tú ya hiciste la tuya, entonces déjame hacer la mía Lo tienes que mojar Ok 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 ¿Lo estoy haciendo bien? Más Sí ¿Lo estoy haciendo bien? Eh, no suena real, suena como está forzado y no quiero que suene así, ¿sabes? Bueno, mejor como yo te acepto como eres, acéptame como yo soy Yo sí te acepto, es que necesito, te necesito ahora y no me estás ayudando Sí Pero yo no lo más que puedo Bueno, no estás tratando muy bien Suena demasiado falso y es que no me gusta como suena ¿Qué quieres que haga? No sé, hazlo mejor No, gracias por la ayuda ¿Te gusta? ¿Crees que va a salir bien? No, los míos no son cuadros, entonces, no sé Los míos no son cuadros, entonces, no sé Ay, no, no sé, ya no puedo Estoy haciendo lo mejor que puedo y no te gusta, ya Todo viene con buena intención para tratar de ayudarte Pero no es bien para ti ¿Sabes qué? Me voy Ya, ya va, Josh No, me voy Josh, ya va ¿Qué? Le tengo que decir algo ¿Qué? No te sientas mal, por favor ¿Por qué? Te he estado tratando de ayudar y no te parece bien Es que, no sé, es que necesitaba ayuda, pero sí, lo hice muy mal Gracias por el esfuerzo, perdóname, por favor Ok, está bien, te disculpo Pero, te tengo que decir otra cosa más ¿Qué? ¡Es una broma! ¿Qué? No puede ser, pensé que ya habíamos pasado esto Bueno, no lo pasamos Tú me hiciste una broma horrible la última semana Entonces, lo mereces ¿Sabes qué? Está bien que no estoy insegura Porque todo el mundo tiene sus diferencias y defectos Y eso está bien Estoy feliz que piensas así Porque yo pienso lo mismo Y... Y además, a mí me gusta tú Parece lindo Gracias Hola a todos Estoy acá con Jason Hola Y estoy muy emocionada Pero, primero Druega Tregua Tregua Ya no vamos a hacer esas bromas Y tampoco vamos a, como... Tener que sentir mal Entonces, ¿está bien? Tenemos una actividad súper cool para hoy Mamá, me veo un poco como rara ahí No, ¿no piensas? No No Como tú sabes lo que digo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto ¿Qué pasó? No, 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 está bien Ajá, ok Ok, vamos a agarrar el tenedor y lo que vamos a hacer es como... Porque estás en punta No estoy en punta Estás en punta No estoy Y lo que vamos a hacer es como... Revolverlo con un tenedor La camisa está interrumpiendo el video Eh... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien Estoy acá con Jason Y vamos a hacer paz Paz No Seguimos Lo que vamos a hacer... ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasó? Estoy viendo algo Eh... Vamos a poner eso en la camisa, ¿sabes? Te estás rajando el pelo Perdón Ok, ya volví ¿Qué estás haciendo? Esto no va a servir Ya, ven acá, ven acá ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo tan rara? Si siempre nos divertimos Eh... ¿Te puedes poner puntillas? Porfa ¿Qué? Puntillas Eh... Como así Y pon las manos Ok, eso está perfecto Quédate acá ¿Estás haciendo? Ok ¿Qué pasa? Eh... No, no, no No es tan rara ¿Qué pasa? Nada, nada Por favor No es esa posición ¿Por qué? Es para mí Siendo súper fastidiosa Ok Ok Esto no está funcionando Voy a buscar otra cosa Ya ¿Qué pasa? Ok Eh... ¿Qué estás haciendo? Quiero saber la verdad ¿Qué? Bueno Cuando empecé YouTube Con... Con mis amigas Todos me decían Que era muy bajita Y que Mis amigas Me llevaban Como tres cabezas O algo así Y La verdad Es que es verdad Y estoy como Lo... Lo creo De lo tanto Que me lo dicen Y no solo es como YouTube O Instagram O TikTok También en el colegio No, no es verdad Tú estás perfecta Como eres Pero sí estoy súper Insegura de esto Y No ves que todo el mundo Me lleva como Tres cabezas Como mira Y estoy con plataforma No Estás bien No estoy bien No te llevo por tanto Sí Y me llevas por una cabeza No completa Y además Como en el colegio No sabes cuánto Como cuántas personas Me hacen bullying De mi tamaño ¿Quién te hace eso? Dime quién es Para que se vean conmigo No sé qué hacer Como hay un jugo Que me hace crecer O algo No No, Niel Está bien No te preocupes Mami Está perfecta como eres ¿No has escuchado Que las buenas cosas Vienen en bases pequeñas? ¿Y qué? Bueno, tú eres pequeña Y todas las cosas Las mejores cosas Siempre vienen en bases pequeñas Puedes hacer algo por mí Como eres como una cabeza más altada Que yo ¿Te puedes...? Sí, que necesito Perfecto ¿Te puedes bajar un poco? Agáchate un poquito Con las rodillas Ajá Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Ya conseguí Un poco más Si quieres entonces me voy ¿Por qué? Y sabes dónde el video Me está en la cámara Si quieres que me vaya Ya voy No, Jason No, yo te estoy tratando de ayudar Yo te acepto por quién eres Y tú me debías aceptar Porque aún soy yo No, me voy Ya va, Jason Te tengo que decir algo ¿Qué? Es una broma No, yo sé que te han pasado Esta estupidez Me voy Ya va, Jason Me puedo... Ya va Te tengo... Te tengo una explicación Ya va, Jason No sé qué hacer Jason se fue Y no me pude explicar Creo que lo voy a tratar de llamar Pero no creo que va a querer hablar conmigo Me está cortando la llamada No sé si me va a volver a hablar después de esto Bueno, yo espero que te sienta... Yo creo que no tengo que escuchar Yo creo que lo voy a hablar después de det